de HCH Televisión Digital, ubicada en la ermita de Suyapa, porque precisamente este 25 de septiembre el eterno jefe de HCH estaría cumpliendo un año más de vida. Y hablo del jefe Pablo Gerardo Matamoros. Me encuentro con su esposa, su amada esposa, Carolina Castillo, quien recuerda con mucho amor al gran jefe de HCH Televisión Digital y también siempre viviendo en sus recuerdos. Buenas tardes, muchas gracias HCH, porque sé que aman a Pablo, siempre se acuerdan de su cumpleaños, lo recuerdan siempre y eso es para que lo mantengamos vivos nosotros también, ¿verdad? Bueno, hoy es el, yo agradezco a Dios porque hoy es el día del natalicio, ¿verdad? Que Dios mandó al mundo a mi esposo y doy gracias, aunque él esté en el cielo, y también le doy gracias que Pablo existió en mi vida porque fue mi esposo y el padre de dos grandes hombres que me dejó, ¿verdad? Yo siempre he dicho, Dios es perfecto. Pablo fue un gran ser humano, lo extrañamos tanto, pero también doy gracias a Dios porque sé que él está en un mejor lugar, está en la mansión de Dios, ¿verdad? Cabe resaltar también que sus hijos se encuentran presentes rindiéndole honor a su padre un año más de vida, pues que el tiempo de Dios es perfecto, sin embargo, pues siempre presente, siempre en su memoria, recordándolo tanto cuando cumple años, todos los días en su hogar también. Pablo no lo recordamos, Pablo vive con nosotros. Mis hijos y yo jamás, jamás hemos dejado de recordar un día a Pablo y creo que no va a pasar porque sigue siendo el esposo y el padre. Yo siempre le pido a través de Dios que siga corrigiendo y siga dándole fuerzas a mis hijos, ¿verdad? Para continuar en esta tierra sin él, pero él siempre vive en nosotros. Bien, muchas gracias a Carolina Castillo, ella es su amada esposa, la amada esposa del gran jefe de HCH, Pablo Gerardo Matamoros, que en estos momentos pues está realizando una misa en conmemoración a su natalicio, porque hoy 25 de septiembre estaría cumpliendo un año más de vida. Es el reconocido periodista Pablo Gerardo Matamoros, quien falleció pues lamentablemente a causa del COVID-19 y también pues luchó contra este virus que se ha llevado a muchas personas y pues lamentablemente se llevó al gran jefe de HCH, se llevó a un gran padre, se llevó a un gran ser humano, a un gran periodista, con recorridos extensos se llevó a un consejero, porque muchos de los empleados de HCH, que es como una familia, porque todos en HCH somos una familia, pues lo recuerdan con mucho amor, como el jefe que en vez de enojarse, él daba consejos y más bien las personas pues se salían riendo de su oficina al acatar ese consejo que don Pablo Gerardo Matamoros les daba. También cabe resaltar, compañeros, que hay muchas personas presentes en esa misa y pues sus hijos, su familia, toda su familia se encuentra presente aquí en la ermita de Suyapa en esos momentos pues rindiéndole honor a un año más de vidas que estaría cumpliendo el jefe de HCH, Pablo Gerardo Matamoros, compañeros. Y con este contacto yo retorno con ustedes en cámaras de mi compañero Jimmy Ortega. María Martínez y hoy pues Hasta el Cielo, donde seguramente Pablo Gerardo